Se fue, se fue el maestro Hernando Robles Se fue, se fue el maestro Hernando Robles Compañero fiel de tantas andanzas Tu destino estaba ya marcado Dejando un legado de hermosas canciones Y ahora con nuestro señor junto a su lado Oh maestro, oh maestro Maestro de la pluma y la guitarra Oh maestro, oh maestro Maestro de la pluma y la guitarra Me consola pensar que estás en la gloria Junto a tu padre, el viejo Robles Que con invenida tu mamá hicieron historia Tu recuerdo quedará en nuestra memoria Que con invenida tu mamá hicieron historia Tu recuerdo quedará en nuestra memoria Miguel Hernando Miguel Hernando Hoy estás junto a Pedro Miguel Arrece Adrián Flores Albán Y Guillermo Río Frío Rindiendo honores a nuestro señor Cantando con Oscar Pérez Pepe Ruiz y Raúl Cortés Alma, corazón y vida Alma mía Y tu hermosa suyana de tradiciones En el cielo derramando bendiciones Suyana de tradiciones Echada de agua y pelamientos Son los sentimientos de nuestra alma Popular Un pedacito de cielo Dios ha puesto aquí en suyana En sus calles y en su valle Puso el alma de un poeta En sus calles y en su valle Puso el alma de un poeta Suyana de tradiciones De poetas y cantores Alcaldía Aguant WHO Dijo Puso el alma de un poeta Usted